Fomentar la devoción y el culto a la Virgen del Sagrario, este es el objetivo de la campaña Caminando Juntos hacia 2026, que coordina la esclavitud y que pretende conseguir en 2026 nuevos miembros ante la celebración del centenario de su coronación dentro de dos años. De momento, este miércoles comienza el acto avario en la Catedral Primada, donde cada jornada está dedicada a una realidad que forma parte de la Pastoral de la Iglesia en Toledo. A las 7 de la tarde será el traslado de la imagen de la Virgen hasta el altar, donde permanecerá el resto de los días, celebraciones que podrán seguir en directo a través de Radio Santa María de Toledo y Canal de Ocesano de Televisión. Mi madre bajaba al mercado, bajábamos por la Cuesta de la Mona, llegábamos al Teatro de Rojas y decía a mi madre, vamos primero a ver a la Virgen. Pasábamos por la puerta del reloj, estábamos viendo a la Virgen, tres minutos y nos íbamos a comprar. Así explica Marisa Martínez cómo nace su cariño a la Virgen del Sagrario. Una devoción que se mantiene a lo largo de los años y es compartida por muchos toledanos, que ahora con la campaña Caminando Juntos hacia 2026, pretende fomentar la devoción a la patrona de Toledo. Son muchos los toledanos que todos los días van a ver a la Virgen y con mucha devoción a la Virgen, pero que no forman parte de la esclavitud y les invitamos a que se incorporen. La esclavitud de la Virgen del Sagrario animando a los toledanos a formar parte de la esclavitud, no tenemos ningún afán recaudatorio. Nuestro fin es que toda la gente tenga la devoción a nuestra madre y patrona. El próximo miércoles 7 de agosto comienza el octavario en honor a Nuestra Señora del Sagrario en la Catedral Primada. Celebración y actos que comenzarán todos los días a las siete de la tarde con el rezo del rosario y a las siete y media a la Santa Misa donde estarán representadas diferentes realidades que forman parte de la pastoral de la Iglesia en Toledo. Una celebración que no acaba con la fiesta de Nuestra Señora del Sagrario el 15 de agosto. Con motivo del centenario vamos a organizar en el mes de octubre una conferencia sobre la Virgen María, que el mes de octubre es el mes del rosario y como todos los años tendremos el concierto de Navidad. Será, si Dios quiere, el día 18 de diciembre y bueno, pues hemos hecho un esfuerzo, van a venir como siempre nuestros amigos Luis Santana y Montserrat Martí Caballé y este año también le va a acompañar la nieta de Pavarotti. Entonces va a ser un concierto muy bonito dedicado a la Navidad que ya es un clásico en Toledo. A las siete de la tarde este miércoles se descorrerá el velo de la Capilla del Sagrario y el traslado de la imagen de la Virgen hasta el altar. Después el rezo del rosario y la Santa Misa que presidirá el conciliario de la esclavitud, don Sebastián Villalobos. Ese día comienza el octavario que podrán seguir en directo a través de Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión.